¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ahí tenía un lugar... ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vadá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale, boludo! ¡Vale, dale! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pado! ¡Déjano Puesto! ¡Déjano Puesto! ¡Déjano Puesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra, atrás! ¡Tragale! ¡Tragale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, a vos! ¡Bien! Viene la línea, viene la línea! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 afuera, afuera, no va ahí, encima pato, pato, doni, doni quien se lo va, pato, doni, doni 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 si, uno con uno dale, doni, dale mira vos dale, dale, dale vamos allá, pato, vamos allá que no hay nadie dale, dale, dale ordínense, ordínense A ver, a ver. Yo salgo tarde, hola. No sé, te aviso. Te aviso qué pinta. Si hay algo bueno, te aviso y vamos. No sé, te aviso. 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 Venga, venga, venga Venga, vais! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Cero, venga, venga, venga ¡Bravo! 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 ¡Pantamon! ¡Vamos, participes! ¡Bravo! Dale, che, como el otro día, dale No pasa nada, dale Como el otro día, dejo, dale Vamos, Frank Dale, dale, che Como el otro día, loco, dale Vamos, que hacen otro, vamos, que hacen el segundo Fundila Arriba Arriba Bien, bien, bien Dale, bien Bien, bien Bien Bien, bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vale, Ivo, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué fue! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar el medio ahí! ¡Vamos! 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 ¡Eh, p Якlii no lo viven! ¡Listo, listo! ¡Dale, dale! ¡Guarda el 3! ¡El 3 solo es! ¡El 3 está solo! ¡Afuera! ¡Larga, larga! ¡Vamos, Pérez! ¡Dale, dale! ¡Cuántela! ¡Cuántela! ¡Bien loca! ¡Bien, dale! ¡Capos! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! 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 Tráela, tráela ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vaya uno más a buscar al área! ¡Ahí dale, dale! ¡Dale, veja! ¡A la rebota ahí también! ¡World, veja! ¡Sí! ¡Esta es el área, dale! ¡A la una! ¡No! 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 ¡Sí, Juan! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Vamos, regalito, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, regalito, chico! ¡Vamos! ¡Equipo igual, eh! ¡Vamos, patagón! ¡Vamos, que juegan! ¡Vamos! ¡Vamos, patagón! ¡Arriba! ¡Juete, jueete! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Va! ¡Va la boca! ¡Lleva! ¡Joda! ¡Juegue! ¡Ahora volvemos! ¡Ayudamos el compañero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ahora no se acomodan! ¡Dale! ¡Ajato! ¡Dale! ¡No! ¡Pensamos cuatro en el medio! ¡Eh! ¡Pensamos cuatro en el medio! ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Infold! ¡Eso! ¡N도 más cuatro falta igual! ¡Vamos! 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 ¡Y solo vamos abajo! ¡Bien! ¡Esa no! No ahí no venía ¡Esa no va! ¡No! No fui por... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Зalcá! Volvos ¡Vamosильно! ¡Vamos vuelta! Arriba. ¡Mira! ¡Mira! ¡Nooo! ¡Gol! ¡Mucha, Goliol! El único que tiene que hacer. Veo la tigalía, sí. ¡Gol! 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 ¡Viva fuerza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atento ahí, eh! ¡Gol! 6 minutos, chicos, vamos. Línea, sácalo todo afuera, eh. Línea, sácalo, díe, déjame cobrar cosas, dale. No, 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 no. Bien, Salita. Dale, dale, dale. La regala, la regala. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Go! ¡Coloso! ¡Vamos, patagón! ¡Qué pata, dale! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Dale, loco! ¡Dale! 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 ¡Vamos, patagón! ¡Vamos, patagón! ¡Dale, dale, che! ¿No pasa nada, dale? ¡Aún! ¡La próxima a salir! ¡Vamos, dale! ¡Ahí cerquita, eh! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Perrán es el otro! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Sete la huelga, vos! ¡Vamos, carajo! ¡Puedes, carajo! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Solo tiene! ¡Solo tiene! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Fuera! ¡Nunca al menos! ¡Dale Loco! ¡Vale Loco! ¡Vamos Loco! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Vale Loco! ¡Vale Loco! ¡Vale Loco! ¡Volví, volví! ¡Volví, Juan! ¡Jue, jue, jue! ¡Volví, jue, jue! ¡Volví, jue, jue! ¡Volví, jue, jue! ¡Arriba! ¡Volví, jue, jue! ¡Volví, jue, jue! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Valví, jue! ¡Volví, Juan, Tarek! ¡Volví, Juan! Ahora sí, mirá abajo, abajo. Dale, dale viejo, has visto que se puede, dale! Dale, 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 que se termina. Dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!